Un día de siembra más, aquí andamos con la familia. Todos echando un granito cada uno para que hagan elotes dentro de poco. Así es pues. Ahí anda como siempre mi hermano con la palabra de Dios en la boca que siempre nos la comparte. Y gracias a Dios ya vamos a terminar de sembrar. Pero en especial anda aquí la sobrina que dentro de poco va a cumplir sus 15 años. ¿Cuándo va a ser Saray? El 22 de junio. El 22 de junio. Y invitas a todos tus amigos ¿verdad? Vaya dice que invita a todos sus amigos que vengan y que no olviden el regalo dice. A la familia también. A él le vamos a dar un elote. Y dice que él le va a dar un elote. Si ya hay. Si no se van a tener que esperar dice. Vaya así que ya saben que es para el 22 de junio ¿verdad? Sí. Bueno pues. Ahí nos vemos. Ya saben. Regalo es el sobre pa. Regalo es el hermano. Dice que regalo es el sobre pa. Quiere la sobrina. Pero bueno. Este. Si quieren saber. Los que no saben a donde vive ella. Pues ahí le preguntan. A donde va a ser. Para que ella les diga este. A donde va a ser y a que hora. La sobrina. Y para que puedan llegar a la casa. ¿Verdad? Así de que. Vamos a continuar. Sembrando. Porque ya casi terminamos. Y ya va a ser hora de irnos. Así de que ya falta poco. Falta la otra ladera de arriba. Pero ella aquí anda ayudándolo siempre. No se queda. Aquí anda. Todos estos muchachones también trabajando. Y siempre andamos juntos dándole pues. Así de que no lo olviden. No lo olviden. Y así están. ¿Verdad? Los esperamos.